¿Cuál es la verdadera reforma agraria del presidente Gustavo Petro? El catastro multipropósito es un tema que se debatirá en el Congreso de la República y tal como lo dice su nombre es mirar las tierras y los bienes inmobiliarios del territorio nacional para recomponer los cobros con diferentes propósitos agrícolas, ganaderos y demás usos de los suelos. En varias zonas del país se vienen registrando quejas por los cobros desbordados que se están realizando del impuesto predial, un aumento hasta de un 500 por ciento y muchos propietarios les toca decidir si lo pagan o lo invierten en alimentación. En Boyacá es uno de los lugares donde se desbordó el cobro. Los propietarios venían pagando máximo 50 mil pesos anuales pero ahora llegó facturas hasta por 50 millones de pesos. Cabe recordar que el catastro multipropósito es la herramienta con el cual se implementará el cobro del impuesto predial unificado y al parecer va a ser la fuente indicativa para la reforma agraria y la entrega de 3 millones de hectáreas. El catastro multipropósito Colombia sólo cuenta con 10 millones 700 mil hectáreas de 114 millones de hectáreas que tiene la nación. La pregunta del senador Andrés Guerra es ¿Esta es la verdadera reforma agraria del presidente Gustavo Petro? La invitación de Guerra Hoyos es a estar atentos al debate nacional, dado que le fue aprobado después de varios intentos para profundizar el tema en el Senado de la República.